Bueno, pues estamos hoy en el Parque Tecnológico de la Cartuja y estamos hoy en una visita muy especial a una empresa puntera. Hola, buenas tardes José Agustín y Patricia. Buenas tardes. Hemos tenido una visita muy especial. Patricia, cuéntanos, ¿qué hemos estado visitando? Bueno, hemos estado visitando nuestros dos centros de producción en Cartuja, de Creafab 3D, donde tenemos tecnología puntera, desinteresación láser para industria y sanitario y ayudamos a la empresa a introducirse en la manufactura 4.0. Ha sido para mí un placer poderos enseñar qué es lo que hacemos. Supone un cambio absoluto en la manera de producir y de innovar. Efectivamente, un cambio absoluto y unas libertades que nos somete lo que es la fabricación convencional. Es un cambio de mentalidad y, por supuesto, hay que tener muy en cuenta la sostenibilidad de esta tecnología. Sí mismo, José Agustín, Secretario General de Empleo. ¿Qué te ha parecido esta empresa y su propuesta de valor? Pues nada, lo primero, sentíme un placer, pero además es un orgullo. Un orgullo estar aquí hoy con esta mujer que nos ha enseñado sus instalaciones y ver los proyectos que ella lleva, porque además, bueno, rompe además todos los mondes. O sea, es mujer, de cama, viene además de una carrera como es derecho y, sin embargo, está metida en un mundo que a mí me ha alucinado. Lo bien que se explica porque yo pensaba totalmente que era del mundo de la ingeniería, por lo menos. Y, bueno, pues una valiente y lo que nos ha enseñado es eso, es el futuro ya está aquí y está aquí además en Sevilla. Y, bueno, pues desde la institución no tenemos más remedio que apoyar porque Andalucía, Andalucía, desde luego, yo creo que está cambiando, está cambiando gracias a personas como ella, como su equipo y, bueno, pues alucinado, ya digo, alucinado totalmente. Una fuerza industrial muy fuerte que hay aquí en Andalucía. Aprovechemos este tirón, Patricia, nosotros volveremos dentro de poco, en octubre esperamos volver aquí. La previsión de crecimiento de la empresa es espectacular, con conocimiento, con talento y con material andaluz y eso es importante para nosotros. Animamos a todos los emprendedores que empecéis a bichear esto que parece el futuro, pero, Patricia, no lo es. No, no, la fabricación aditiva no es el futuro, es el presente y, de hecho, el que no se suba al carro se queda en el pasado. Esto es así, industriales andaluces, tenedlo en cuenta. Ahí está, pues os dejamos y os vemos muy pronto. Chao, José Agustín. Chao, Patricia. Chao, gracias.